En los operativos que ha hecho la Policía Nacional en Ciguatepeque ha habido importante decomiso de bebidas alcohólicas. La comisaria Nazaret Posadas recomienda a los dueños de expendios tener su permiso legal, su permiso actualizado para evitar problemas. Ya la Jefatura de Policía de la Alcaldía ha dado órdenes para que actualicen su documentación en ese término. Desde el comiso de bebidas alcohólicas, como ustedes observan, hay muchas personas que se están dedicando a la venta de bebidas alcohólicas sin tener el permiso de operaciones correspondientes. Por lo tanto, ya hemos hablado con el juez municipal, el abogado Wilder, y estaremos desarrollando operaciones más rígidas para el registro y la inspección de negocios en lo largo y ancho de aquí, de lo que es la jurisdicción de 1.16. Quiero informarles que el día de ayer se le dieron detención a tres personas en lo que es el barrio San Francisco, de aquí de Ciguatepeque. Utilizando esta máscara e intimidando con machete, habían despojado de un teléfono celular a un ciudadano. Esto, pues, individuos se supone que realizan sus operaciones en todo lo que es algunos barrios y colonias de aquí de lo que es Ciguatepeque. Entonces, decimos verdad a la ciudadanía que gracias por la información oportuna. La comisaria Nazaret Posadas, hablándonos de los decomisos de las últimas horas y la detención de varias personas en el barrio San Francisco que estaban asaltando con arma blanca y con máscara, fueron detenidos ya. Son los resultados, algunos resultados de las operaciones que se han dado con el primer batallón de ingenieros.